Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cizachés. Lo que están viendo en pantalla es la posición del problema de ajedrez más antiguo del que se tenga registro, es decir, el más antiguo de la historia. Aparentemente fue compuesto por allá alrededor del año 840 d.C. por un califa de Bagdad llamado Mutasim Bilak, y en la solución nos dice que juegan las blancas y dan jaque mate nueve movimientos. Ahora, cualquier jugador con un nivel intermedio podría darse cuenta que aparentemente aquí hay jaque mate en mucho menos de nueve movimientos, pero hay que tomar en cuenta que en aquella época algunas piezas se movían de forma muy diferente y es lo que les voy a tratar de explicar a continuación, así que presten mucha atención porque ciertamente la solución no es nada fácil. Pero antes de verla, como siempre les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like a este vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita, además por supuesto de seguirme en todas mis redes sociales. Bien, como les decía aquí, un jugador de nivel intermedio podría darse cuenta que incluso luego de las sencillas jugadas torre A8 jaque, rey por C7 única y dama C6 jaque, esto sería jaque mate porque el rey está atacado por la dama, esta está defendida por el caballo y el rey no tiene ninguna escapatoria. Pero también les decía que en esta época algunas piezas se movían de forma muy diferente. Comencemos por las damas que de hecho eran conocidas como alfersas y su movimiento era solamente en diagonal pero a una casilla de distancia. Por ejemplo, la dama blanca sólo podía moverse a las casillas E6, C6, C4 y E4 desde esta posición y la negra a la casilla C2 y A2. Así que muy diferente al movimiento actual que conocemos de la dama que se mueve y es ama y señora de las filas, columnas y diagonales. Hay que mencionar que la dama cuando se encontraba en su casilla inicial tenía un poco más de movilidad, podía moverse hasta tres casillas adelante e incluso saltar por algunas piezas, pero ciertamente mucho más limitada que la dama actual. La otra pieza que se movía diferente era el alfil. El alfil también se movía en diagonal pero solamente a la tercera casilla desde donde se encontraba actualmente. Por ejemplo, este alfil blanco podía ir a la casilla D3, a la casilla D7, a la casilla H3 e incluso a la casilla H7 porque sí, el alfil podía saltar sobre piezas del rival e incluso sobre sus propias piezas. Por ejemplo, aquí el alfil de las negras de A6 tenía disponible en este momento la casilla C4 y la casilla C8, sólo esas. Recuerden que podía saltar incluso sobre su propio caballo. Y en el caso del alfil de F4 tenía disponible la casilla D2, la casilla H2 y la casilla H6. Bien, tomando en cuenta todas estas diferencias en los movimientos de las piezas, vamos con la solución. Las blancas inician con la jugada torre A por B7 jaque y fíjense que según las reglas de la época la única jugada posible era caballo por B7, que fue la que se dice. Aquí la blanca juegan torre C8 y las negras tienen ahora para escoger, deciden jugar rey A7. Fíjense que aquí también era posible la jugada alfil por C8 según las reglas. El alfil podía saltar por encima de su propio caballo, pero el mate llegaría más rápido tras la jugada caballo C6 jaque, rey C7 y caballo A8 jaque mate. Así que por eso en esta posición las negras deciden jugar rey A7 para escapar del mate y ahora las blancas juegan caballo B5 jaque, rey por B6, torre C6 jaque, la torre está defendida por la dama, rey por caballo, el rey aprovecha que la dama no tiene jurisdicción en las columnas ni en las filas. Alfil D7 jaque, porque recuerden que el alfil podía saltar sobre sus propias piezas, así que el rey está en jaque. Rey B4 nuevamente escapando, torre B6, recuerden que las demás piezas sí se movían normal, solo variaba el movimiento de la dama y el alfil. Rey C5 aprovechando que la dama es indefensa en esta casilla o es inofensiva para el rey. torre B5 jaque, defendiendo la dama también. Rey D4, aprovechando nuevamente que la dama aquí es inofensiva. E3 jaque, rey D3 y alfil F5 jaque mate. Ahora aquí muchos dirán pero no es jaque mate porque el peón puede cubrir, pero recuerden que aunque el peón se ayude a cubrir a su rey, el alfil puede saltar por encima del mismo y esto no sería ningún problema para las blancas. Fíjense, el peón avanza, pero igual el alfil tiene poder sobre el rey dándole jaque mate. Así que bien, fíjense que resulta bastante curioso ver cómo las blancas han tenido que llevar al rey contrario hasta la cercanía de su propio monarca para poderle dar jaque mate. Antiguamente era muy difícil dar jaque mate. Menos mal que con el paso de los años, la alfersa se convirtió en la dama y pues los ajedrecistas decidieron otorgarle a esta pieza un poder similar al que realmente tienen las mujeres actualmente, como en el caso de la partida que les subí en el vídeo pasado donde Judit Polgar derrotó al gran obro de Bakú, Garry Kasparo. Pueden ir a ver esa partida. Bien amigos, si les gustó este vídeo y espero que lo hayan disfrutado, les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo el contenido que les tengo preparado en este 2022. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo.